Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente informada de que acaba de llegar a Playstation Store Eso sí, solamente para Playstation 5 un nuevo juego ¿Dónde lo podéis encontrar? Pues simplemente vaya a Novedades, de acuerdo, aquí Y sale Kid An... o Amnesia, creo que es, o algo así, Extinction, ¿vale? No, Exviction, o algo así, Exviction, no sé El caso es un juego de Epic Game, de acuerdo, el cual es totalmente gratis Para siempre, no requiere plus ni nada, eso sí, solamente ahora mismo Ojo, cuidado, está para Playstation 5 ¿Va a llegar para Playstation 4? Sí, un poquito más adelante, ¿vale? Es decir, podría llegar el mes que viene o dentro de dos meses, no se sale del todo bien, ¿vale? Voy a enseñar un poquito de imágenes del juego La verdad, el juego gráficamente, bueno, no está nada mal Es un poco raro, la verdad, un juego extraño, la verdad Tampoco es, no sé, un juegazo A mí la imagen tampoco es que me diga... Pinta juegazo, ¿no? Pero, bueno, ahí estáis viendo que esta, por ejemplo, esa imagen gráficamente se ve bastante bien Así que, simplemente, pues eso, lo voy a descargar, voy a probarlo y a ver qué tal, ¿vale? Como digo, es de un jugador, ¿de acuerdo? Ocupa casi 9 GB, solo Playstation 5 De momento, llegará en un futuro a Playstation 4 Totalmente gratis para siempre Y, pues eso, aprovechad y descargarlo, como digo Espero que os haya gustado, como siempre, este vídeo Dejad vuestro like, suscribiros y nos vemos en la próxima Adiós, bebé Adiós, bebé